Música A eso me congratula compartir con ustedes, entregamos estas becas en nombre del gobierno municipal, del alcalde, de los siete concejales, en nombre de los funcionarios, empleados, trabajadores, que unidos estamos trabajando al servicio de todos ustedes, y lo entregamos también con el apoyo del INFA, con el apoyo de Doña Enriqueta Pulla y de Odimán Yaguachi, pero quien es el eje fundamental es el señor presidente de la República, el economista Rafael Correa. Por eso, con fe y esperanza en el futuro, yo declaro inaugurado este acto para proceder con la entrega de las becas. Muchísimas gracias, amigas y amigos. El señor Patricio Ramírez, por su... Un aplauso fuerte, muchas gracias. El aplauso también. El señor Patricio Ramírez, por su... Gracias. 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 Gracias.